Quiero llegar muy lejos y de verdad me siento como imparable, de esa forma me siento, me siento con un gran potencial. Mis hijas, principalmente son ellas y mi motor y darles una mejor calidad de vida. Nunca es tarde, yo creo que todas las mujeres, no importa la edad, pueden hacer las cosas y salir adelante. Si realmente queremos sembrar una semilla que dé frutos, solamente las mujeres pueden ayudarnos a que eso suceda. Y fue así como surgió este programa de Mujer Cuentes con Nosotros. La verdad, de nombre de todas, muy agradecidas por todos los conceptos, toda la ilustración, todo el aprendizaje que nos dio. Excelente profesional, muchas gracias. Ustedes me han dado muchísimo en todo lo que he vivido, en mi vida personal como mujer, como mamá, como hija. Acabo de recibir una oferta hoy por uno de los empresarios que le voy a hacer su encuesta. Él me dijo que me va a ayudar para poner no mi gabinete, como dice aquí, sino mi óptica.